¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí en un videito más con ustedes. El día de hoy les traigo este video que es el 24 horas embarazada, 24 horas con una barriga falsa y pesada. En este video se van a poder dar cuenta de todo lo que hice o intenté hacer. Bueno, dejemos el chisme, así que espero que este video les guste, les entretenga a mil y ahora sí, corre video. Bueno, amores, desde ya empieza mi 24 horas siendo mamacita embarazada. ¡Mía! Así que lo primero que voy a hacer es ir al gimnasio porque ustedes saben que me gusta ejercitarme un montón y hoy no va a ser la excepción, solo porque estoy premis, jamás. Entonces vamos al gimnasio, pero antes de eso, creo que hay gente afuera, qué pena. Antes de eso va a pasar por la casa de mi hermana, que siempre como que voy al gimnasio, paso por ahí. Ella no sabe que estoy haciendo este reto, así que vamos a ver qué tal los vacones. Debes, tengo demasiada pena de salir porque hay un montón de gente afuera y han pasado como que muchachos y me miran como, ay, qué pesar que esté embarazada. Pero bueno, ya, no importa, ahorita vamos a ir a donde Kelly a ver qué tal reacciona. Tengo demasiada pena. Pero bueno, no importa, vamos a ver qué tal nos está haciendo este reto. Dime, ¿cómo se va a llamar el niño o la niña? Mira, primero que todo estúpido es una niña y se va a llamar Emily Sofía Efron Muñoz. ¿Efron por qué? Porque el papá saca Efron punto. ¿De dónde sacaste ese nombre? Zac Efron, el amor platónico mío y ahora papá de Emily Sofía. ¿Cuántos meses tienes? Tengo, ay, Santi que no me acuerdo. Tengo creo que ocho meses, ¿sí? Los invito a mi baby shower. Vean qué iba pasando y fue demasiado chistoso porque una señora literal estaba como que tomándose una avena y apenas me vio y hizo... Dijo Santi, es una cara de decepción. No, me siento demasiado mala por estar haciendo esto, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos con la pipa. Ya estoy cansada. Ya casi íbamos a llegar a la casa de Kelly, así que vamos a ver qué tal reaccionamos. Llegamos a la casa de Kelly, entonces vamos a ver cómo está aquí. Kelly. Hola, Kelly. ¿Qué le pasó? Me picó un pipí. No está Majo, yo quería que Majo me viera así preñis, pero no está, así que... Ok, ahorita sí vamos a ir al gimnasio. Tengo demasiada pena porque la gente me mira muy raro, como que se secretean y yo. Que nunca han visto una mamacita embarazada. Mira así de aterrado. Pues... Adivina cuántos meses tengo. Él está aterrado. Me da demasiada risa porque pasan como que los muchachos y me miran como... No, qué tristeza que esté embarazada, pero ven, ahorita pasa algo súper lindo. Y es que yo iba a cruzar la calle y el semáforo estaba en rojo, obviamente. Un bus paró, ¿cierto? Fue muy tierno y yo me sentí demasiado mal, pero bueno. Todavía hay gente como que buena en la vida e inocente también. Ustedes me escuchan demasiado agitada porque... O sea, literal, yo hago esta rutina como que todos los días para ir al gimnasio siempre me voy a pie. Pero cuando me voy a pie, o sea, no me canso. Y ahorita no sé si es la pinche es barriga, pero me siento demasiado, demasiado cansada. Cuéntales a ellos cuántos meses crees que tengo. Nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Y qué crees que vaya a ser? Así como por la horma. Niño. ¿Un niño? Pues Liliana, te cuento que tengo ocho meses, pero es una niña. Así no, niña. Pues ya estoy a punto de entrar al gimnasio. Tengo demasiada pena. Yo creo que mi entrenador se va a reír demasiado de mí si me coge parche así sin una panza. Imagínense qué va a pasar ahorita. Pero bueno, vamos a entrar al gimnasio. Vamos a ver qué tal nos va y cómo me mira la gente. La gente me mira demasiado raro. Como ayer traías blusitas chiquitas. ¿Qué te pasa hoy? Acá está el dueño del gimnasio. Y me dice que él pensó que mi hermana es vela. Pero bueno, ya saben. Entonces me van a poner ejercicio para embarazada, por favor. Y me dice que esto es lo peor de la vida. Se me ha quedado cansado. Una mamá atendida. Ya terminé de hacer ejercicio. Vean que fue demasiado chistoso. Pero sí, mega cansada. Ni siquiera por los ejercicios como tal. Sino porque la pinche barriga me pesa un montón. Pero bueno, la pasé demasiado cool. Me hicieron reír bastante. Estaba demasiado equivocada. Yo pensé que me iba a dar como que mucha pena. Como que no iba a poder hacer nada. Pero no fue así. La gente fue súper linda. Antes como ayudándome con el video, los entrenadores. Estuvo muy cool. Estimosamente la buseta venía muy vacía. Bueno, no había nadie que me seguirá al puesto. Pero bueno, ahorita yo voy a mi casa. Me voy a poner un outfit bien lindo de embarazada. Y nos vamos al centro comercial. Mi papá no me ha visto embarazada. ¿Ya va a levantar? Ya va a levantar. Ya va a levantar. ¿Ves? Ya voy llegando al centro comercial. Y ahorita me pasó algo demasiado chistoso. Y me dieron muchísimas ganas de reírme. Y es que estaba en el bus obviamente para venir hasta acá. Y cuando me fui a bajar. Se iba a subir como que una señora. Y el señor, el chúper le dijo como. Señora, espere que se va a bajar una embarazada. Yo no sabía así reírme. Decirle como. Ay, tan bonito. Pero me dio demasiada pena. ¿No se imaginan la pena horrible que tengo? Porque justo hoy me tengo que encontrar a todo el mundo. Ahorita pasó una muchacha que se daba conmigo en el cena. Y yo me hice la que no la vi. Porque me dio demasiada pena. Y ella como que se rió. Y ahorita viene una vecina. Qué pena. Qué pena que ayer me vieron plana. Y hoy con tremenda cosa. Acaba de llegar Dani. Acaba de llegar Nicolás. Y yo así. Hola. Y saben que soy una estúpida. Porque se me olvidó grabar la redacción. Pero niños, ¿cómo me veo? Yo pensé que era verdad. Ah, sí, claro. Yo dije, ¿cuándo? ¿cuándo pasó esto? Y Daniel, ¿qué pensaba? Pues la verdad sí me asusté. Porque llegué tan rápido y le creció la barriga. Estamos por acá en la terraza. Con Daniel y Nicolás. Y mi primito. Y me van a hacer unas fotos muy maternas. Así mega preñis. ¿Cómo, Nicolás? Fotos de la Britanny embarazada. ¡Ay, ya sé! ¿Has visto? Un así re preñis. Re preñis. Re preñis. Me voy a meter por la cara. ¡Mua! 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 Estoy cansada. Horrible. Yo pensé que estas 24 horas era mega fácil. Esto es lo peor. Agáramos un poquito más para acá. Vamos a ir a comer a McDonald's. Ya, la embarazada está calmando sus antojos. Ya está calmando los antojos. Ay, sí. Este es el más rico del mundo entero. Dos mil años más tarde. ¿Ves? Hace un rato llegué a mi casa. No se imaginan el cansancio tan hijo de madre que tengo. Y ya me ven en estas fachas porque estoy demasiado cansada y en verdad quiero dormir. Ahorita llegué y comí un poquito y ahorita me estoy comiendo otra vez unas papas porque tengo demasiada hambre y necesito alimentar a mi bebita. O sea, ¿qué me pasa? Pero bueno, el caso. Les iba a contar que también no les grabé como que mucho después de las fotos y ajá. Porque la verdad es que no hice absolutamente nada interesante. Literal, me puse a hablar con Daniel y con Nicolás y punto. Entonces, pues, ¿pa' qué les iba a grabar? Eso no tenía sentido. Quiero descansar. Entonces ya me voy a ir a dormir. Despídanse de esta pancita de Emily, Sofía, Efron. Y yo creo que nos vemos mañana. Yo creo no. Mañana en la mañana nos vemos. ¿Ves? Ya hoy por fin es un nuevo día y por fin se me va a acabar mi 24 horas siendo mamacita embarazada. Quiero que sepan que dormir con esto fue lo peor de la vida. Me he tallado un montón porque es que ni siquiera tengo una barriguita como que haya comprado o algo así. Simplemente mi hermana como que me ayuda a hacerla con trapos. Y pues ajá, esto está amarrada y me duele horrendo el abdomen. Pero bueno, vean lo fachosa que estoy. Pero ahorita voy a hacerme mi desayuno. Ni siquiera sé qué voy a hacer. Yo pensé que estas 24 horas siendo mamacita iban a ser demasiado cool. Pero ¿saben qué? Esto es un delirio. Me está doliendo demasiado. Ya quiero quitarme esta pinche espanza. Me pesa horrendo. Vean cómo sube nada más bailando como medio segundo que me pasa. Vean, me voy a hacer ya mi desayuno. A ver, similar porque estoy embarazada. Ajá. ¿Cómo se destapa esto? Qué pendejas. No puedo. ¡Mami! ¿Cómo se destapa la leche? Soy un desastre en la cocina, lo siento. Ahora, espérense porque voy a traer una pucha. Un tutorial de cómo batir la leche. Me encanta estar así embarazada porque puedo comer lo que yo quiera, Perlín. Ya tenemos mi desayuno. Creo que me da diarrea. Vean mi desayuno. Chiquitos, después de eso no puedo seguir grabando más porque en ese momento me entró una llamada y me dijeron que mi hija estaba a punto de nacer, entonces que fuera súper rápido, que fuera urgente al hospital. Entonces obviamente yo tenía que decirme muy rápido e ir a ver a mi bebecita linda. Y de igual manera yo ya había terminado mi 24 horas porque yo lo empecé súper temprano cuando fui al gimnasio. Porque como que los fines de semana no abren todo el día, sino hasta el mediodía y de todas maneras yo fui en la mañana. Entonces mi 24 horas ya se había terminado, pero bueno, X. Espero que hayan disfrutado un montón este video. La verdad es que no fue para nada, para nada fácil hacerlo y menos en mí que soy demasiado chillona y que me quejo por todo. Y la verdad es que admiro muchísimo a todas esas mamitas berracas que les toca hacer esto todos los días. Denle un like a este video y comenten muchísimo si les gustaría que hicieron 24 horas siendo mamá, ya sea de Vale, de Sofía, de Salomea y ustedes tienen para que escojan. Además están bien hermosas, no han nacido solo, ya nació Sofía, falta mi sobrina Valeria que está muy poco de nacer y también falta Salomea, pero no importaría que haya, ya podemos hacer el video. Así que comenten muchísimo si les gustaría que hicieran 24 horas siendo mamá de las niñas más lindas. Y bueno, bebés, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón y los haya entretenido muchísimo. Si fue así, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que tengo redes sociales donde me puedes seguir como Facebook e Instagram, pero la que más uso es Instagram. Y los bebés que voy a saludar el día de hoy son... Manu Vargas, Luna Fernanda López, Valeria Giraldo 39, Sofía 2 52 y Nicole Muñoz Calderón. Y si tú quieres que te salude en mi próximo video, recuerda que lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y comentar mi última foto. Fácil. Muchísimas gracias por verme nunca, pero nunca, pero nunca olvides que te amo con todo mi corazón. Te mando un beso enorme y recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo miércoles.